Cebair estaba ahora en prisión. Firat y Varan actuaron juntos y derrotaron a Cebair. Varan y Firat regresaron juntos a casa. Hassan estaba muy enojado con Firat. Azade siguió de cerca a Hassan. Gul, por otro lado, estaba un poco enojado con Firat por ocultar lo sucedido. Aunque Cebair estaba en prisión, tomaría medidas para vengarse. Cebair no permaneció inactivo en prisión. Cebair estaba escribiendo una carta desde prisión. La carta escrita por Cebair llegó a Varan. ¿Cuál es el plan de Cebair? No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver.